No me llaman, se la llevo, pero la luna sigue ahí, pero es la luna es mi condena Despacio en la mañana, bajitos por la noche Las voces vivas de recuerdos, se disfrazó la inscripción de una voz, no se esconde Y en una voz no se esconde Y yo sé que tal vez, tú no escuches mi canto, yo sé Y yo sé que tal vez, escucho algo así Robando de mi vida, nunca siga viendo la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz, entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la rama